Hola que tal Nacho, que tal amigos y amigas, bienvenidos a un video mas Bueno, vamos a hablar de Air Liquid, una empresa que estaba vendiendo hidrógeno a Pemex Y que el gobierno mexicano ha decidido expropiar ahora si de manera oficial Obviamente esto ha hecho que los chayoteros, que la derecha en México Se rasguen casi casi como si les hubieran, no se, acabado con algún familiar cercano Diciendo que esto va a terminar causando que los extranjeros ya no quieran venir a invertir en México Aunque en la realidad esta empresa o esta planta de hidrógeno era mexicana, era de Pemex Y durante el gobierno de Peña Nieto, así como se solía hacer, se regaló a particulares, a los franceses Y luego se hizo una concesión para que durante 20 años Pemex le estuviera pagando Esto ya ha causado, no hemos tenido una respuesta de parte de esta empresa Pero si ya los que controlan a las marionetas ya nos contestaron Vámonos a ver este nuevo drama que está dándose Y de este nuevo intento de parte de las élites globales Por imponerse sobre la soberanía mexicana y les voy a decir del porqué Y es que el fin de semana pasado el gobierno mexicano anunció la expropiación de una planta de hidrógeno Operada por la francesa Air Liquide No sé si se pronuncia, pero vamos a decir que sí En la refinería de la petrolera estatal de petróleos mexicanos en Tula, Hidalgo Poco más de un mes después de haber iniciado una ocupación temporal No sé si se acuerdan que para el mes de diciembre estaba saliendo la nota Que México estaba expropiando a esta francesa A esta empresa francesa, esta planta de hidrógeno Y es que esta planta de hidrógeno se utiliza para los procesos de refinación del petróleo de Pemex Y de nuevo, aquí el problema es que en el 2017 Peña Nieto se le entrega Después de que se firmó y pasó la reforma energética Se le entrega a los europeos Los europeos la estuvieron manejando todo este tiempo y Pemex la estaba pagando ¿Cuál es el peligro en todo esto? Porque este es un peligro en términos geopolíticos Términos de soberanía y términos de seguridad nacional ¿Qué pasa si allá en Europa, ya ven que está en medio con todo el tema de las energías verdes? ¿Qué pasa si el día de mañana Emmanuel Macron se da cuenta que esta empresa Porque eso es lo que ha venido haciendo Está contaminando o ayudando a la contaminación Ya que produce hidrógeno que se utiliza en la refinación de combustibles fósiles ¿Qué va a pasar? Pues le van a prohibir Y esta empresa, o sea, es francesa Entonces tiene que, aunque esté dentro de la refinería de Tula en Pemex Tiene que responderle a los franceses antes que a los mexicanos ¿Qué va a pasar? Pues van a dejarle de vender hidrógeno a Pemex Y esto terminaría causando una crisis Porque ahora la refinería de Pemex no podría refinar Entonces, simplemente para protegernos de la... Perdón por la mala palabra Pero de la estupidez de los europeos Porque ellos, ahorita hemos visto como se han desindustrializado Han entrado en una vil recesión económica Por estas posturas que parecen más una religión En el tema de las energías verdes Y yo no estoy a favor de la contaminación Pero literalmente preferir morirse de hambre Que es lo que están haciendo ahorita con el tema de los agricultores Todo por la intención de ya no estar emitiendo dióxido de carbono Como que me parece que esto es ya un fanatismo Entonces, dentro de ese fanatismo Pues no nos conviene arriesgarnos A que el día de mañana esta empresa diga Ah, pues sabes qué Ya me di cuenta que Pemex está contaminando mucho Porque si se acuerdan Si se acuerdan Y esto, ojo Ya nos vienen con todo el pleito de la refinería de Cadereyta Si se acuerdan Ya traen la intención de afectarnos ¿Por qué? Porque México no ha venido rindiéndose No le rinde pleitesías a estas élites Entonces, como México no termina por aceptar Los acuerdos de París Y este tipo de acuerdos fanáticos Terminan por intentarnos doblegar de distintas maneras Cerrándonos la refinería de Cadereyta Dejándonos inservible a Tula en esta refinería Entonces, por eso el gobierno mexicano Termina por expropiarla Expropiarla no significa robar Ojo, le van a pagar a la empresa francesa El billete de lo que cueste esta planta de hidrógeno Para que digan que si se fueron con dinero No simplemente se quitó y ya Y es que simplemente por seguridad nacional Se necesita tener el control de la cadena de suministros Lo más absurdo es que Peña Nieto La entregó diciendo que esto iba a bajar los costos Es que de verdad era vil Era vil lo que estaban haciendo Iba a bajar los costos en la producción de petróleo Ahora, ¿Cómo han respondido? Estos señores de Air Liquide no han dicho nada Pero Moody's sí Y Moody's ha rebajado la calificación de Pemex A B3 desde B1 ¿Qué significa esto? Pues ya que prácticamente está en grado basura ¿Qué significa estar en grado basura? Es un grado especulativo Al ser grado especulativo Lo he hablado en distintas ocasiones Por ejemplo, ustedes saben que yo estoy mucho En el tema de las criptomonedas En el tema de Bitcoin El Bitcoin es especulativo Últimamente ha estado subiéndose como un 20% en el último mes Pero eso no significa que el siguiente mes va a subir un 20% O va a subir un 1% El siguiente mes puede caerse un 50% Eso es especulativo No hay promesas, no hay garantías Para Pemex, pues obviamente Pemex no es lo mismo que una criptomoneda No es lo mismo que Bitcoin Pemex es una empresa estatal La cual tiene deudas, tiene trabajadores, produce No puede ser especulativa Pero yo cuando te ponen ahí Es para que los inversionistas no lo toquen Porque no es seguro Y esto obviamente no termina por definir la realidad de Pemex Porque Pemex, ahora sí que en los peores momentos Cuando estaba más de 121 mil millones de dólares en endeudamiento Cuando la producción petrolera estaba cayéndose Estas empresas le daban buena calificación Y ahora que han venido reduciendo el endeudamiento Y ya tienen garantizado prácticamente que tienen el efectivo para pagar Todas las amortizaciones este año Y que están aumentando la producción Tanto de petróleo como de refinados Ahora sí están muy preocupados de que Ah, es que en un futuro cercano ¿Quién sabe si la empresa va a existir? No, ya, ya la vimos Y no, yo creo que ya en una semana Ya le damos tres meses de vida Y ya, nada más eso Eso es lo que están queriendo decirnos Esto obviamente es una respuesta Una respuesta a que no les gustó para nada Como el gobierno terminó de asegurar que Pemex sobreviviera Pues bueno, así está Si les gustó el video, por favor Déjenese mega like Déjenese comentario Y suscríbanse Se los imploro por favor Ahí nos ayudan muchísimo con una suscripción Y bueno, los veo en un siguiente video Cuídense mucho Bye